las pensiones. No sólo no se acabarán, sino que se garantizarán mejor. Lo que tienen que hacer, quienes quieren meter miedo, lo que tienen que hacer es cumplir el Estatuto y transferir a ustedes la gestión del régimen económico de la seguridad social. Cuando lo pedimos, cada vez que lo pedimos, cuando lo pedimos, contesta no. Y está en el soluto de autonomía. Y dice que no aceptarán nunca romper la llamada caja única. Y yo digo, en realidad no van a romper la caja, lo que van a hacer es dejarla vacía.